Estamos todos ya a vivo Si, ahí suelte también las voces Excelente Ojalá se esté escuchando bien mi voz, porque con esos cambios que hice... Mira, yo te voy a... Voy a dar un segundo Voy a ir a tu streaming, a ver, voy a abrirlo aquí en el Google Chrome Me parece correcto, ahí estoy hablando de pana para que se escuche, pero de pana así Espérate Yo te escucho bien ¿Se escucha rico? Si Excelente Venja Guerre Live En comparación a ustedes, ¿no lo escucháis? Pésimo A ver, me voy a mutear aquí en el Discord para escucharte en el... Aquí estoy A ver, vamos a ver cómo se escucha el Venja Pero ábrete vos, basura Ahí está Está cargando Creo Tengo que ir a regimientos, ¿verdad? Sí 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 Nunca me salís como para invitarte A mí me pasó lo mismo Hola Itachi Sí Sí Perros 12, ¿cómo estáis? Un gusto verte por aquí de nuevo Hable de nuevo ¿Lo escuchas? ¿Se escucha más bajo en específico, André? Es que yo lo nivelé el audio... Listo Comprobado Comprobado Hola Hola Osea tú te escucháis bien El André se escucha más bajo y yo asumo que también No sé Es que yo el nivel de las voces depende de tipo Hola Y el André no tenía un poco más bajo Hola Yo estoy con el André aquí y te voy a invitar Aquí uno de mi canal favorito dice Itachi Perros Osea Itachi Perros Osea Ojalá que sea mi canal tu favorito Vola está viendo como al rubio Si de fondo me tiene a mi ese Me parecería correcto Que nos pegamos su resurgimiento Primero Como queréis A ver si busca partida Porque como esta hijoputa en la búsqueda de partida hoy en día Esta pésima El Warzone es gratis Si es gratis Pero pesa mucho Es gratis monetariamente Emocionalmente Te cobra espacio del disco Chavi Chavi ¿No te sale que estés perdiendo el programa? No ¿Por qué? Nada es que se me queda pegado tu live ¿Vola eres tú André? Si, yo lo tengo puesto mi teléfono y va perfecto Osea es que el Mehan no se me queda pegado La huella Que raro, yo veo bien mi stream Y el OS en... Vola tu internet a visitarlo No, el Vengir se ve mejor Vola Porque el Benja le vaga a Twitch Chum Si, pues yo... Y le digo... Vale, yo me voy a acompañar Mientras yo estoy en vivo Ahí... Call of Duty Guasón El Guasón Parece que arreglaron Lo de las listas de partida Porque ahora encontró el token Que bueno ¿Pero arreglaron la muralla invisible? No creo Ayer me estaba metiendo a Facebook Y un weón como que publicó así como Miren, gané mi primera partida en resurgimiento En solo Y toda la gente empezó a comentar Weón, tu verdadero triunfo fue en contrapartida En el resurgimiento Practica un poco mientras puedas Nos desplegaremos pronto Lo creo Un buen logro Me gusta el arma de ráfaga Son excelentes los armas de ráfaga Tu dirías excelente Osea depende Igual de que arma de ráfaga De la... De la banda? Si, pues las armas que tienen Los weónes de ráfaga ahí Rafa De origen que esos weónes tuvieron armas Así como... ¿Dónde lo compro? Pero, osea Es gratis Si el... Te va ahí a... A battle.net A la wea que... Tu compras ahí luego Tu has hecho eso Ahí... Te... Debería salir el Warzone gratis Y dirás que te ponen Como en Google... Wazzon Y te va a salir probablemente De los primeros En battle.net El Wazzon ¿Vamos allá? Si No se No se ni... Vamos a la demás allá Por... Por épico Por steam... No, por battle.net si llaman launcher Si... 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 En battle.net En battle.net En battle.net es lo peor que le pasa a fondo Vean la zona segura Estoy seguro que más de la mitad de la gente lo tiene solo por guardar Por mi porfavor Es la más probable Es alta me estoy jugando No se donde Ok, estamos con... Opti... Opti... En el cielo Con Opti, fine A eso le falta jugarse un Opti, fine Jugarse un Opti, fine Jugarse un Opti, fine Es un buen ataque Por eso me da pena Bueno, un buen caído en el agua, lol Está bien, po Pobrecito Pero nuevo... Contrato actualizado Nuevo objetivo identificado Yo estoy looteando Tengo la pistola, mamá Ya me fui a buscar la cajita amarilla Que está la chucha Tengo toda atrás mía Tengo una muera ¿Por qué está tan lejos esta caja amarilla? Puta, me dieron el compañero ¿Está bien? No O sea, no está particularmente bien No, me va a dar la ayuda Yo, 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 yo Puta No, me va a dar la onda por aquí 0-I Lobby Lobby O sea, para el lobby me fui yo O sea Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Por si bien lo sé Te vi cae, concha, tu madre ¿Arriba? Ah Si Estoy Fuera de otro lado A ver Creo que hay gente que hay gente cae en el Puta madre Uy Morrí yo Yo tengo arma Estoy buscando desesperadamente Puta que me valio Me salió muy mal la vida esto es muy triste super ¡Dame claro! bueno partimos bien ¿cacamos así? si, bueno estaba peleando como un hongón con escopeta y yo tenia pistola profundamente xd profundamente xd a ver voy a ver el light de mi telefono ¿se escucha de la vida? si silencia el telefono si, león es que estoy viendo si se escucha bien el light con usted si, se escucha excelentemente no se va a caerle el volumen de nuevo que me preocupa que ustedes se escuchen muy bajo tener que escucharse de pan ustedes yo igual hice unos pequeños cambios de sonido así que a la nivelación si es que encontré de diferencia cuando jugamos Javier, los lights tuyos y los míos es que los tuyos, la gente que está en Discord, se escucha peor, man. ¿Peor? Sí. Debe ser el bitrate, ¿no? Yo te escucho de pan en Discord, pero parece que tú no a mí. Así como no es la misma forma. O sea, yo te escucho bien. El que se escucha más del Carlos, porque aquí sé... Es que el Carlos es... A ver cómo se escucha. Yo lo escucho bien. ¿No será que la calidad de los audífonos? ¿No será que la calidad de los audífonos? Oye, me escucho muy sedurado, man. No, fue mi parlante. Repárate bien. Yo lo subí mucho, pero yo no escucho bien a los dos. Pues estoy en clase y jugando, dice la chica de rosa. O sea, a mí me parece correcto y yo hago lo mismo. Lo que pasó antes es que los tenía un poco bajo en comparación a mí. O sea, ahora los subí. O sea, me bajé un poco a mí, man. Porque creo que yo igual estaba suturando un poco. ¿Suturando? Sí, suturando. Estaba así, bueno, haciendo unas operaciones de pan. Ahí KSIM dijo, miren, es Xavi. Xavi. No, me mataron. Pero ¿pa' qué te matáis? No se me mataron, no me maté. ¿Cómo está KSIM 98 el día de hoy? ¿Cuánto pesa el Washington, dice Itachi? KSIM 88. Este es más o menos 100 GB. Aproco. Es 3.000 GB. Un millón de GB. No sabría decirte con ese tipo, pero pesa más o menos 100 GB. Es bien pesadito. Es pesote. Es pesote y se aburra de relámpago. ¿Vamos ahí? Aparece. Aparece. Puta, parque otra vuelta. Ahí sí. Soy líder de equipo, güey. Está bien, güey. Es que liderando. Me da pena eso. Ya. Ahora. Procedo, ¿no? Bien. Yo creo que vienen 200, güey, eh. Pero no he visto. Pero yo creo. Hostiles entrando al área. ¿Puedo tomar tu, güey? ¿Puedo tomar compras? Explorando. Sí. Asegura la fuerza. No tengo absolutamente nada. Ahora tengo una MP5. Contrato actualizado. Nuevo objetivo identificado. Me juntaste, güey. Che, tu madre. ¿Están con gente ustedes? Yo me tengo un 4M. Estoy buscando la cajita amarilla que está en el caso. Dejé mis placas por peliarme con ese culiano. ¿Está bien, tú? Puta, pero está arriba del siglo la, güey. 300 GB. No, no. Dudo que pesa 300 GB. Aunque creo que no es posible, pero no lo dudo. 3000 GB. No, pesa como 100 GB. De hecho, hicieron una actualización ahora que le reducí un poco el peso. Pero, ah, Rose Culiana está robando todo lo que encuentro, güey. ¿Qué, Rose? ¿El compañero? Chula, Rose está robando todo lo que encuentro, güey. ¿Dónde vamos? Necesito lutear. Tenemos plata para la tienda. O sea, para la caja. No, aquí no. Acá está. Conchitumbre, conchitumbre. No, no. No, yo voy. ¡Contacto! Conchitumani. Conchitumani. Hay otro one, hay dos one. ¿Por qué sacas un? No, conchitumadre. Y son de diferente equipo. Puta, los güares, malditos. Me dio pena. Me dio la caída. Me dio pena. Todos murieron por las cosas. ¿Estás solo vivo tú? Oh, Andrés, pero protege tu vida. Ya está en el lujo. Ya Jair aparece. Y me faltan 5 segundos. Escucha, no sé que a dónde caer, güey, no tengo nada. Acá hay un poco de cosas, eh. Un par de cosas. Sí. Un par de media. Yo aquí con el Andrés. Hola. Yo no sé qué hacer, porque estos güeyones se han dominado ahí abajo. Yo tengo un cuchillo rojo ahí, solo una otra vez. ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Marqué un objetivo! ¡Sisfuelo! Buena. Tremendo. No tengo nada, aviso. ¿No hay una ermita por ahí? ¿Tami? Ahí hay una. ¡El gas se está aproximando! Excelente. Nos falta plata para conseguir. Pero sirve. Falta platita para comprarnos una güeya. De hecho creo que no. Vamos a quedar a la 7, Lucas. Creo que se alcanza con lo que tenemos. ¿Juntemos la plata desde acá? Me estoy moviendo. Yo estoy en la caja, estoy abajo. Escucho, no me estoy disparando. ¡Me están disparando! Hay un buen par de caído, Andrés. Sí, arriba en el techo. Aquí. Ubicación marcada. Ven a hacer un asesino. Exploro a ti. ¡Muera! ¡Ven, enemigo arriba! ¡Ayúba! ¿Qué no disparas? Me destruyeron. ¡Excelente! ¡Uh! ¡Mirá una otra! Un palón de allá. ¡Uy! Un palón de la otra. ¡Cuida! Pero bueno, a los cometí de pana. ¿Cómo no se murió? Vamos pañando con el Andrés aquí. ¿Qué es esto? Tiene muy poca capacidad. 25 un palito. ¿No me comparto el agua? ¿De acá? Sí. ¿Tiene muy poca capacidad de la plata? Tengo 200. ¡Boy! El objetivo de la recompensa cayó. Uy, guerrilla. Me bajaron, me bajaron. Me bajaron a mí también, no, caro. Me he demorado mucho en copar la weá. Solo quedas tú, hazlo. Los pudres y la esperanza del tupo. Mira, te presento la esperanza. Te está entrando un weá, ¿no? Ahí donde estáis, así que cuidado. Te presento la esperanza. Jeje. Sobrevivo en 15 segundos y la se va. 15, 15. Tengo penita. Au. Viene gente, viene gente. Pero weón, no existe nada al respecto. Weón, traté de levantarme y ya me habías matado. Cuanto tengáis esa weá, esa... ¿Cómo se llama esa weá desplegable? Tenéis que apoyarte en la weá. Porque el mono generalmente esconde todo el cuerpo y solo asoma la cabeza. ¿En serio? Pensé que te escondí ahí completo. No, solo asoma la cabeza y el arma. Pero la weá venca. O sea, se que viene aquí desde que asoma la pura arma. No, no, pero yo pensé que cuando te ponías detrás de él está ahí completamente cubierto. No, no, asoma la cabeza. Ah, pero la weá es mala. Y más si el guano está parado. Si el guano estuviera agachado, no te veo. Pero si está parado de más te veo, pues... Puta. Tienes que ponerte de acostadito. De guatito. La perspectiva de la que te caja. ¿Me da pena eso? O sea, a mí también me da pena que te maten... Así. Con mucho weí, tan les quiere irnos a destruirte. Puta. No faltaba tanto para que aparecieran muy encima. De hecho, faltaba como un segundo. Sí. Y aparecía ya. Pero estamos jugando bien. Está todo saliendo bien hoy día. Estuvo un buen día. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Mandy. Cien años de soledad. Buenos días, Mandy. Buenos días, Mandy. Buenos días, Mandy. De cien años de soledad. Sí, por. Es un capítulo extra. De la primera versión de la novela. Es un easter egg. ¿Cómo es lo que hay ese easter egg? Tienes que leer el libro cuatro veces. ¿Como que es a un... a un capítulo o no? Hostiles entrando al área. Sigo. Pero, weón. Abril para acá y no se va a abrir. Chucha mierda, me hizo pico. Lo abriste, pero no se abrió. O sea, apreté para abrirlo y no se abrió. Me destruyeron. Bueno, se lo merecí también. Tengo el puro. ¿Dijo algo, compañero? Sub Facundo. Fíjame. La Sub Facundo. Buena Facu. Sub Facundo. Muy bien, se acabaron las tonterías. Ahora vamos en serio. Casi muero. Pero no morí. ¿Y a dónde hay una lupinga? Ahí hay una lupinga. No, eso. ¿A cuál? A la de arriba. ¿Cuál? Está más lejos de la línea, entonces yo creo que es menos problemático. Creo. Eso dicta la teoría. Siempre puedo estar equivocado. Y acepto mis equivocaciones. Congracias. Gracias. Congracias. Congracias. Gracioso. Procedo. Estoy procedido de vana. Caja de suministros marcada. Asegura el paquete. Excelente. Objetivo actualizado. A la siguiente ubicación. Objetivo actualizado. A la siguiente ubicación. Todas las cajas de suministros encontradas. Si. La voy a arreglar. Me cago. Cada uno hito me parece. Sí. Cada uno hito me parece. Todo bonito eso. De hecho podemos comprar la caja ahora mismo. ¿No? Ya. La compro. Tengo que subir. Soldado enemigo acercándose. Vieron un soldado enemigo acercándose. Eso dijo el señor. El señor es un tonto. Ya me entró para tirarla. ¿Dónde era este? La voy a tirar acá. Estrega de armamento aliada en camino. Qué rico. Es julento. Me iba a caer como haría las piedras. Ah no. Se cayó aquí de vano. Déjame tomarla. Macaco. Tengo macaco. Hay gente. Cerca. Podría. Alguien. Podría comprarse un WAP. Yo me voy a comprar un WAP. Estación de suministros marcada. Un WAP. Si me voy a comprar un WAP. Un WAP y un MP3. Un WAP. Un WAP. Un MOB. ¿Lo tiro? Si. Me mataron por la puta. No me quedé enganchado con una wea. Pero. Pero. Mierdamil. Vos me estás tirando para atrás y no podías caminar. No sé por qué. Me apena eso. si. Estamos todos rodeando. Eeeh, venga la juan, con tanto esfuerzo que la da Yo que con tanto cariño te insulto La puta la juan, hijo de puta que me arroba la juan Ojalá juan me asesine a todas sus familias en frente del juan No papo, esta feo ese juan A todas sus familias el juan, canario juan A los hermanos chicos ¿Pero que te tirais solo? Estaba muy lejos ese juan Y me estaba tirando para atrás y no podia caminar Todas tus cosas estan aca No son mis cosas, se las robaron Todas las cosas de alguien estan aca Mejor que nada supongo Ven que GR te estan cazando Y amenazan y entrenan Estan aqui mismo entonces los juan Segun mi radarcito mágico, no Bueno hay gente Hay gente Vamos a destruirlo Oye estos fueron al ala Vamos igual pa... No me atropean, ayoo Puta la wea Ya voy a caer ahí mismo Puta madre Me dio pena esa wea Hay gente ahí en la... Puta que quiero ir a buscar balas Encima no tengo balas Compramos una caja aca atras Cuidado no, me mori de nuevo Cagamos dos por la puta Que partida mas nefasta Como que nos esta yendo mas o menos este live Estoy yendo como el verdadero ñato Déjame decirte que nos estoy yendo como el verdadero ñato Eres jugoso Estaba pipiéndome un guan de pan Y no me dejan moverme Mono culeo El mogo La mongos El mogo El mogollon Venja per... Perdedroeslai Venja pedrero Pedro Pedro Urdemales Pedro mierda Pedro Páramo Un grande Pedro Páramo ¿Donde quedo tu video de Pedro Páramo? El que hice para el colegio? Si Ehhhh No se Era un gran video Era fome Tu que era fome Puede ser? Revisa tus armas y dispositivos Los aviones está preparando para el espliegue Imposible que no mori Mori Vamos Chile Vamos Chile Campion Vamos Piña Caramba Piña No se destruye el No pero es que me disparan Estoy pidiendo los buenos de pan aquí Enemigo entrando en el área Cuenta 200 años para matar a un jugador Un externo Fin de la práctica Es la hora de la verdad Pedro Urdemales ¿Quién era Pedro Urdemales? Como un jugador De la cultura chilena Como un cuento me voy a decir No me acuerdo Mira hay 3... hay 3 lupas Ahora vamos a hacer las 3 suman Si Las 4 Cervécules Cervécules No, Cervércules Estamos allí con... Con una rosa Mira nidos No nos va a matar Si Evita el gas Evita el gas Le haga zona asegurada Nunca se puede confiar en una rosa No Estoy de acuerdo con eso ¿Cuál vamos a tomar? La que sea no? Intenten agarrar a alguna Antes Se pierdan Si va un huevón ahí Van Un huevón ¡Ujú! La carita de gente ¡No! Va Pedro Urdemales Para allá Tengo una Pero está aquí el Pedro Está aquí el Pedro Está aquí el Pedro Me atoré ¿Te mataron? No, no, no No, pero... No, pero... Perro de coche ¡Ey! Perdimos la cara Jajajaja Volveremos más La próxima Pero vos morimos al toque ¡Todos! Jajajajaja Me encanta ¿Podemos pasar una partida sin morir los primeros 5 minutos? No alcanzarán Hacer 5 minutos Ni cagando Ni cagando En comparación a las otras también No, pero esta no... ¿Esta cuánto fue, güey? Esto fue como... Un minuto 45 segundos Yo creo... Es posible que sean 45 segundos Hola, güey, triste Cinco minutos ¿Podrías estar vivo en Warzone Por más de cinco minutos? Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutingos Cinco minutos Cinco minutos Minutingos Yo creo que esa es otra unidad de medida ¿Un minutingo? Sí, pues... No es lo mismo que un minuto Pero es como más o menos que un minuto No sé No sé No sé, tenés que definirlo tú Lo desplegaremos en breve Yo creo que es un poquitito menos Un... 58 segundos Es un minutingo Ya... De nuevo me tocó con esta K-47 sin cañón y sin cargador ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, no está sitio No está no de bugeado ¿No? Ya, hemos tenido un indicio bien... ...malo Pero... Podemos mejorar Bien ñatero diría yo A usted le gusta esa palabra pero a mí no ¿Cómo? ¿Te gusta el título que le puse al live de Warzone? No, caché ¿Cómo sigo? ¿Cómo sigo? Le puse Berger Live regala plata en Warzone si ves su live ¿No puede ser correcto? ¿Pero no es plata, wey? Carlos Ricoin Pero da lo mismo Hay que simplificar el mensaje A veces es poner CP pero... ¿Porque nos van a borrar el video? ¿No? Jejeje ¿Ah? ¿Porque sí? ¿Porque? ¿Porque? ¿CP, por? ¿CP? ¿CP, exacto? ¿No cacháis lo que es la sigla del CP? No Puta Googlear Yo conozco los Carlos Unipoint ¿También está el Child Porn? No No Pero no Es que ese es originalmente el celado o...? No, al menos esa es la primera vez que escuché la palabra CP No, porque... El carrito debe... Pero entonces tendrían que ser los... C-O-E-D-P Esa es la zona del descenso Los CODP Los CODP Los CODP Los CODP De hecho CODP suena mejor Los CODP Sí Me dejaba regalar unos COIP Ilegal No, no, ilegal Para regalar unos COITOS No Caja de suministros marcada Asegura el paquete Objetivos listos hasta los altos ¿Qué es lo que están regalándole CODP a la gente? ¿Alguno necesita eso? COITOS ¿Pero eso es un hombre? ¿A la siguiente ubicación? ¿Pero por ello? ¿Pero por ello? ¿Pero por ello? Es que no se trata de quererlo Que revo ¿Tomemos ese otro... Bueno Pero hay que agarrarlo todo No tenemos tienda aquí Bueno Está armado Vámonos al tiro Entonces hay que agarrarlo un poco Ok Ok Igual tenemos que ir hacia la siguiente tienda Si Contra Tingo Alguien necesita esa máscara de gas Alguien necesita esa máscara de gas Alguien necesita esa máscara de gas ¿De dónde? ¿De dónde? Pero... ¿Le he degenerado? ¿De dónde? No tengo idea Escuché la bala en mi orejita ¿No? ¿Está bien eso? No hay un hueón a ir Marcando Marcando, sí Enemigo Hay dos personitas cayendo Tengo plata, eh Para comprar la caja Deberíamos ir a una tienda Sí, pero no tenemos Veteador marcado Esquiere el agua amarilla Sí, vamos pa' ahí O a esta también que está más camuflado Estación de suministros marcada Vamos a la más piedra posible Porque ya estoy chato de que criamos caja en los madres Hay gente en esta casa por si acaso ¿No? Tengo que borrar Está en ese mundo ¿Qué? ¿Pero se salió? ¿Salió a la casa? No hay nadie acá ¿Salió a la casa? Salió ¿Está por un cerrado? Está afuera Estaba al 285 Se fue Destruí Destruí uno en esta casa Le va uno al compañero ¿Cuánto queda de contrato? Ni idea Ya, puede tratar de caer en la gestión ¿Qué estás esperando? Vamos a seguir el contrato Rápidamente De hecho Hay una moto, güey Sí ¿Vámonos de aquí? ¿A dónde? ¿A la tienda? ¿A la tienda en esta opción? Marca, marca, marca Marca Aquí está Ayuva, ayuva, ayuva Puta madre ¿De dónde salió esa persona? Por estar viendo el minimapa, güey No, a ti dice, güey Que te mata Por la de mi plata Mi plata Mi plata Bueno, se la llevo el compañero Ya voy a caer en la tienda Hay gente por ser eso Sí Yo voy pa' llegar Sí, yo voy pa' llegar Sí, yo voy pa' llegar ¿A cualquiera? ¿A cualquiera? La que está marca Voy Hay gente por ser caso Sí, güey Obvio RCXD, hostil en tu zona Cuida con salida de la calle, eh Hay gente Yo voy pa' llegar en auto, permiso Tomaré el volaje Tomaré el volaje ¡Los balones! ¡Los balones! Gente aquí En Wanaquil Le disparé un poquito de balitas Con la pistola ¡Me destruyeron! Con un lanzacohetes Ayuva Me destruyeron Con todo lo que se llama lanzacohetes ¡Los balones! Me bajaron ¡No! ¡Que rosa! ¡Máteme! 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 ¿Pero por qué está...? ¡Pero por qué está...? Hijo! ¡ ¡me cacharon, me cacharon! ¡La puta madre! ¡Máteme! No, me van a matar, güeyon ¡Pero! ¡Salí, salí, salí, salí! ¡Cuándo no puedo poner una caja ¿Qué querís que te diga? Tú me estás corcho de tu madreando, ¿y cómo Toño y yo estás? Ahí pude, 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 aquí hay sistema ¿Está bien? Yo no tengo placas, no tengo nada Hay muchos enemigos ahí, chavis Sí lo sé ¿Dónde? ¿Dónde? Lo vi, lo vi ¡Hueo! Lo estaba matando y me caí en el agua Pero tú eras un degenerado ¡Qué imbécil! Oh, qué estúpido, hueón Me caí en el agua de gana, hueón Ah, pero no me tapo, duro, puta la hueá ¿Te cagó esto? ¿Te acaso lo vi? No Yo viro la otra, yo creo Sí, yo también ¿Por qué están llenos, hueón, escampiando la caja, hueón? Están yendo en todo caso Me voy a ir a la otra casa, hueón Sí, vayan a otra casa Otra casa Yo veré, con 15 segundos Vamos, voy para allá Sí, 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 lo veo ¿Lo mataste? Nadie está contigo, hombre, estoy solo Ya, estoy acá, estoy solo, tengo mía, ¿no? Yo voy para allá ahora Sí, estoy esperándote Pero el compañero se cayó al agua Pero, pero, ¿por qué estamos obsesionando la gente con tirarse al agua? Ya Hay nadie cerca, al parecer Tenemos que subir, Javier, hueón Sí Hay gente por acá, así que tenemos que tener cuidado Ingrid Sube, pues, ven Ah, la verdad es que está destruida Me pensé que me tendría que dar la vuelta al hueón Hay gente a 39 metros Igual tenemos un poco de gente ahí En movimiento No, no Me cagaron de arriba, de arriba, ¿no? Sí, sí, caché Te vi morir de sana, hueón Che, tu madre, me tiraron un misil, hueón No, morí No, anda un hueón con un Algo loco con los misiles Ojalá, bueno, les destruyan hasta luego Y en todas las cajas quedaron afuera, por la boca Puta, ya no, tenéis que jugar más lento de la mierda Para tratar de salvar un poco la cuestión Está pésimo Mira, un poco más de plata Con la plata de Mateo Podríamos comprar una de cajas, hueón Sí, era una plata ¿Cómo le hago eso? Con el tab Y seleccionáis la plata con el botón de la rueda A ver, vamos Ahí va el Mateo Ahí va a aparecer, pero no he puesto nada rico para tomar Genio Hay una tienda Voy a la tienda, estoy cayendo en ella Yo estoy en la hueá de agua, por si acaso Tengo para la caja Tengo caja No, pero cuando la tiro Dentro de la zona, yo creo Como acá, en estas escaleras, yo creo Ahí va, mira, marca verde ¿No? Marca verde, ya, voy Como por acá, está, está, desante Me caí Ok, tiro Cuidado que no se vaya para el techo Techo, se puede que caiga en el techo Déjame este de techo Déjame este de techo Puta madre Güero, 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 mira dónde caí Ya va a hacer la vuelta No hay nadie aquí, así que creo que podemos subir La tonta guía aquí, déjame Ya no hay nadie aquí, podemos No hay nadie aquí La caja reciba está sufriendo La caja reciba está sufriendo Sí Está todo guía Yo voy a subir al techo por si acaso Voy Sigo ¿Qué tenemos acá? Voy a tomar ese para conseguir más puntitos No hay mucho tiempo Lelto salió al lado la we Sí, po A veces salió al lado ese Contrato cumplido Se autorizó la plata ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está pidiendo plata como degenerado, sí, güero Porque no me mueve bien, por favor Encontré algo defectivo aquí Me pasé plata No sé qué va a comprar Le tiré plata para abajo ¿Puede marcarla, Andra? ¿Dónde está? No la veo Ah, no, quedo ahí la wea No sé qué habrá comprado No sé qué habrá comprado, pero... Hay gente a 16 metros Hay gente abajo Hay 18 metros Acá donde estoy yo Hay gente Sí, están abajo Están justo acá abajo Ya De hecho están disparándolos Escucho cómo snipean Le vano Yo soy el que está snipeando Muy bien Ahí cayó un huevo Marca verde Esa caja tiene una revivía gratis, por cierto Para después Así que alguien muere pronto No voy a ir a tomar permiso O sea... ¿Cómo se llama esto? No la revivía ¿Observado? ¿Observado? Está, te vieron con un... Con una de estas granaditas Que tiran... ¿Te observaron? Esto, ¿alguien lo necesita? Aquí hay unas granadas que te... Si te las tiran cerca Con el dedo a tu botón ¿Esa hueá de una caja de placa o de munición? De munición Yo acabo de ir a tomarla Oh, igual quiero Se está comiendo Voy Si, de hecho voy a bajar la escalera Vamos a ponerla por acá Voy a intentar ir para allá ¿Alguien tiene blindaje extra? Igual necesito blindaje Yo no tengo más placa Se mira a la zona Bajaron al amigo ¿Dónde? 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 ¿De dónde están disparando? Hay un disparador Miren la zona hueá Se muere por favor ¿Dónde me quitó todas las placas? ¿Que maldito? Ya he tirado como el pico Jeje ¿Se fue? ¿Dónde está? Ayuda Mateo Mateo, por favor Mateo, Mateo No puedo salir de aquí Ahí sí ¿Qué ando de equipo? ¿Somos 3 y 3? Mentira Somos 4 y 2 No, no, somos 3 y 3 No, pues íbamos 4 nosotros Me hicieron pico Desde el cero Me hicieron rebel- ¡Ahí está! ¡Mátenlo, mátenlo, mátenlo! ¡Yo me puedo reír, me puedo reír! ¡Mátenlo! Lo vino de pan este hueón Andrés, por favor, le quité las placas por lo mismo ¿Pero morimos Andrés? ¿Qué? Pone 1v1 No, es que no tenía placas Fue este uno de los últimos 5 Me dio todo lo que se llama ¿Qué hace? Una hueá Una hueá triste No puedo mover la... ¿No puedo mover el mouse? Ahí se pudo No sé No puedo mover el mouse No puedo mover el mouse Me apena esto Pero me decía ahí también No Calma No puedo mover el mouse No puedo creer que yo igual llego a la final en el Stam Que está... Sí, fue muy... caólica esa partida No merecíamos llegar muy lejos Pero lo logramos Yo morí con 200 veces Esa roce me tenia muy ubicado Debo admitir que me dio pena Es que las roceones ojala mueran todos los cuales es que tengan roceones Que en volar no deberia haber subido por esa escalera Es que te deja en defensa hasta que te baja y va a ir a la escalera Claro, pero es que tambien venia la zona La Sonya, yo no tengo mascaras pero prefiero quemarme la zona o que paso mas pierre Y va a arriesgar Te da como 7 segundos de zona, Samuel De gente de zona Si, pues de gente de Ozuna Chavi, ¿podria enviarme esa sombra que tenia? ¿Perdon? La sombra Quita tu sombra y mandasela por correo Puedes mandarme la sombra que ocupais para tu cámara Ah, bueno La voy a click Esa es de pago asi La desbloqueaste Si, pues la desbloqueé El Chavi la vende, ¿cachai? La vende por mayor, porque uno es por life, ¿cachai? La vende por mayor No va Revisa tus armas y dispositivos Los aviones se estan preparando para el despliegue Vamos por Puyol Vamos por una vez ¿Dónde esta? Eh... Fuimos a buscar o a dejar a mi hermana? No, fuimos a buscar a mi hermana a un vecindario Y... Habian muchísimos Literalmente, como en todas las calles Habian grafitis de Puyol Y... No sabiamos donde encontrar a mi hermana Nos habiamos perdido porque Habian tantos carteles de Puyol Que... Empezamos a dar muchas vueltas Y... Eventualmente Nos llevamos a ese lugar en laberinto Puyol Que... Sinceramente No había... No había forma de moverse sin ver ningún... Grafitis de Puyol Y creo que Puyol ni siquiera ganó esas elecciones Laberinto Puyol suena como una película abrigia Como... El laberinto romano Vigiles entrando al área Vigiles del cielo ¿Ni se llama esa película? Ah... No me suena El laberinto del fauno No No Habia una película que era como el laberinto romano Que era solo un matemático También esta... Suba en... El laberinto de Karadima No El bosque No, el bosque de Karadima El bosque de Karadima Esta... Eh... Allende hizo el laberinto El laberinto de Allende El laberinto de Allende El laberinto de Allende El laberinto del fauno No... No... El cubo No hay que ver pero... Es un laberinto La fungla de Cristal Que... Vale... Que más? El señor doctor profesor científico George de la selva Evita el gas Leal la zona segura Tarzan... Dos mil... Dos Tarzan dos mil... locally Tartzan Si po Como que Tarzan Eh... Hay una guerra nuclear Pero Tarzan no se entera Por que esta... En una isla No. No. Van a ponerle�on trazie biénico Yo creo que Antonio Tartzan es un Ombind civilizado Lo convirtio en algún Doide terrible Estaban a evitarse en verdad, Xavi Eh, no Pinchos de la selva, así de simple O sea, es lo mismo Pero, bueno Vi Looney Tunes de vuelta en acción, si posible ¿De quién bajaron? A mí A mí A mí A mí ¿Cómo llevo ahí? Con esfuerzo Tú eres que yo me quiero esforzar No sé cómo llegar, pero Vuelta, culián Ya, vamos, ahora sí ¿Llegaste? Sí Objetivo actualizado, a la siguiente ubicación ¿Qué me dispara? ¿Y por qué caen al lado mío? Ayuda Hay gente acá, que hay al lado nuestro ¿Alguien tiene el pilaje de atrás? ¿De dónde? ¿De dónde? No lo pude Nada A mí, mi única preocupación es conseguir esa placa Bueno Mataste el wolf que me estaba matando No, puta madre ¿Le quité algo de vida? Bueno, le quité las placas Pues, plaqué Quedaste entre los mejores 25 Muy bien No alcancé a matar a alguien que... Que te mató Venja, no hay donde morimos hay gente ¿Maca? ¿Venja? ¿Venja no está en la partida? ¡Ah! El wolf que me ha hecho Ok O sea, la cayó al internet ¿Cómo me trae el live? Eh... ¡Goda! Nada No sé... El wolf que se murió esto es triste bastante yo lo único que quiero es conseguir esa cajita amarilla pero se va a acabar el tiempo voy a ver el live no, el live no está disponible el del venca no? no, está el niñito a ver ahí me... me mando un mensaje mico se me fue la luz aaaah puta, bueno el show continúa o paramos o hacemos un dúo a ver salgámonos espérate para atrás recontra que es de pocha, viejita dice no, le voy a perder la luz o por qué le voy a preguntar porque si no, bueno, me da pena esto le quema el momento el que se fue la luz qué pésimo que las cosas no podrían ser felices en este... en este... este mundo puta madre bueno warzone por mientras por mientras que podemos hacer ver money invítame a un... uno de a dos doble invítame invítame ya, pero es que este ¿sabes cuál es el problema de no tener elveja? que elveja era el carrier Vamos a perder todas las partidas ahora Si, probable Listo Le pregunté que si le vuelve Y me dijo que no sabe Que todavía está sin luz Ah, entonces Chao Ahí le dije que apenas vuelva Que se una Me da pena esto O sea, a mi igual Esto es bastante Desesperanzador Bueno, así es la vida en estos lives Vamos a perder Vamos a perder Vamos a perder de Tana Yo creo que siempre fue el problema Me embolá Ahora vamos a lograr demostrar nuestro verdadero potencial Como un ser humano Vamos a demostrar nuestro estatus social ¿Te gusta la betarraga? No mucho ¿Por qué? Porque yo había olvidado el sabor de la betarraga Pero hoy día comí Y... Meh Meh No es muy rica Y te hace orinar rojo Sí, pero eso Eso es metal ¿Cachai? Eso es meta Eso es bien meta Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa en el mapa? ¿Por qué? No, no, te voy a mandar un pantallazo Ahora mismo Yo lo veo bien Mira eso A ver Espera, voy a... Estoy llenando con mi helicópterito O lo voy a bajar a esta zona A ver Por aquí Me parece correcto No, me gusta jugar así O sea Está bueno Como una guaya desértica Bastante ¿Este era el nuevo mapa que habían prometido? Sí, pues Es de cierto Me mataron No puedo venir Fin de la franquica Es la hora de la verdad Ok Ojalá él No se haya jugado para siempre La hueá Sería ecuático Entonces esta la ganamos Esta es la de los ganadores Ojalá 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 el mapa logre volver Pero bueno, el mapa sigue bugueado ¿En serio? Sí No Quiero llorar Creo que es con los shaders Yo creo esto Soldado enemigo acercándose Esos shaders Tanto quieres que lo actualice Y la hueá Con la mierda No hubiera salido con la mía Si no fuera por eso Un chico entrometido Y su perro con distemper Tomaron la lupa ¿Tú no? ¿Lo tomaste? No, no, no No, no, maldito Pero hay que correr Puta, los shaders Me da pena Acabó chile de la lupa El conche de tu madre ¿Dónde? No sé Corre Esperaron algo No sé Da aquí ¿Te da pena? Bastante Ya, pero esta vez ganamos, ¿verdad? Hay gente dentro de la casa No importa Yo creo que es la cajita amarilla Objetivo actualizado A la siguiente ubicación Contrato cumplido Nota las cajas de suministro localizadas Bueno Ya tengo Bueno, igual ¿Tenemos plata? Si tenemos plata, deberíamos comprar En qué tienda Hay una tienda acá Igual esa tienda terrible está en medio de todo Encontré un BT-2 Lo sé ¡Hueón! ¿Dónde? Hay una caja de huevos Hay una caja de huevos ¿Dónde? ¿Dónde necesitas esto? Si, si, hay un caleta Pero Creí que el evento había terminado No Igual Ah ¿Estoy bien? Si, estoy vivo Pero Me duele Ya Creo que esta tienda está un poco inviable La cursa Si, un poquito Deberíamos ir en volada a eso Vendedor aquí por si necesitan el equipamiento Lo apaño No apaño ¡Vamos! Voy ¡Chero! ¡No! ¡Corre, corre! ¡No! Me estoy hueando justo ¡No, bro! ¡Justo! ¿Qué pasa? Perdí mi plata encima Te lo voy a recoger Quiero tiradita ¡No! ¡No puta! ¡No! 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 Yo soy un genio, bro ¡Aún estás en el 95 activos en la zona! ¡Wow! Me voy a agarrar mis cosas Ah, maldito Vienen para acá, ¿no? Si Agarré unas cosas Agarré mi plata, ¿eh? Y me fui cagando ¡A la zona segura! Viene alguien Él está entrando Acá en la misma casa donde estás Y tú ¡Mira! Destruido Destruido Y me llevo dos armas por vuelo ¿Te vamos a la tienda? Sí Joder, acá Este es el lugar donde están más terribles los Chatters Se me está yendo a la mierda el juego culiado ¡Pero por qué? ¡Pero por qué! ¡Como se... ¡Básate la unidad! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre conmigo! ¡Ah, el hueón se tiró del techo para matarme! ¡Qué maldito! ¡No! ¡Bueno! ¡Eso fue un desperdicio! Pero no Uhhh ¡Listo! Esto es lo que es para ahí necesitar ¡Lo mío! ¡No! ¡Me salí de la zona! ¡Me salí de la...! ¡Suy en el hueón! No sé que ese bomba va a morir ¡Uhhh! Están entrando como el pico ¡Hola! ¡Cuidado de disparar! ¡Jejeje! ¡Jajajaja! ¡Ole necesito bala, weón! Esto esta... ¡Esto está... esto está... ¡Esto está lal! ¡Soldado enemigo acercándose! Tengo 31 bala Ah... ¿Dónde está... ¿Dónde está la caja? Tení 31 minutos Sí ¡Pero weón! ¿Quién tiro eso? ¡Ahí hay gente! Más que van a andar aquí ¡Más que van a andar acá! ¡Más que van a andar allá! ¡ Cupido! Cuidado. ¿Alcanzamos a llegar a la caja o no? O sea, yo fui a la caja. Está detrás. Ah, ya voy. Voy ahora. Agarré las cosas de puta y no me dejó balita. No puede ser. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Puedo llegar? Voy. Objetivo abatido. Soldado enemigo acercándose. Me dejó puta. Tengo 16 balas ahora. Ok, corre. Oh, no, listo. Ahí hay buena. Ahí hay buena. ¿Dónde? La meta es... No, no, no. 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 Lo embutio. Que lo me trató de matar con un bazooka y no le salió. Triste. Bastante. Tengo una caja de placa. Y aquí hay un sensor de movimiento. Me quema aniquilado. Tengo un poco... ese que es buenísimo. Sigo dando falta de balas, pero bueno. Voy para acá. En movimiento. Dale. Oigan, 13 hueones. Te vi, conchetro. Conchetro, y otro, y otro, y otro, y otro. Conchetro, vale. No lo vi. ¿Lo mataste? Sí. Equipo de aniquilado. Voy a caer ahí mismo para recuperar mis cosas. Creo que tomé tus cosas. No. Te paso munición cuando llegue. Ya. Hay una tienda acá. LOL, me sonó en inglés un sonido. Oh, me mataron. Nooo. Sí, también me está sonando en inglés. No sé qué está pasando en este juego. Pero... Pero qué pasó? Pero cómo? Ni pearon de panas. Nada triste. Eh... ¿Qué le dice el señor GR? No ha dicho nada. Entonces, ¿otra? Parece. Vamos. Se puede, se puede. Pero por qué no puede ser. No puede ser. Nooo, no puede ser. Es imposible. ¿De qué era eso? Es de... Los Pulentos. Es cuando... Es cuando el Benzo finge que está saliendo con la NEA, entonces el Ramón se pone triste. No me acuerdo de ese capítulo. Es muy bueno. Qué fuerte, no me acuerdo. El Benzo le dice a todos que es por lo de la NEA y al Ramón le afecta muy mucho la... 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 La noticia. Entonces dice eso. Nooo, no puede ser. Es imposible. Y después, eh... Como que le va a dar cosas... Va como cuando está lloviendo a la casa de la NEA, a darle todo lo que ella le regaló. Y... Le entrega una nota que es como... Ramón, ve a comprar pan. Y eso es todo. Y después se va llorando. Es muy bueno ese capítulo. Oh, no lo recuerdo. ¿Cuántos capítulos tendrán los Pulentos? Son dos temporadas. Así que eso me queda unos cuarenta. Debería tener... Más capítulos que House. House cuántos capítulos tiene? No sé, pero son nueve temporadas. De como... Son ocho, ¿no? No sé. Ah, no son ocho, creo. Dos temporadas... Lista de episodios. Espera. Espera. En Wikipedia se llama Pulentos. No, Los Pulentos. Hacemos que sí se llama. Según yo se llama Los Pulentos. Mira. Ay, llame. Temporada 1 tiene 10 episodios. Temporada 2 tiene 12 episodios. Así que tiene... Un total de 22 episodios. Y después viene la película. Que salió en... Navidad de 2007. Mira. Oh, la película era tan pésima. Bueno, sí. Que lo renda. Personaje episodico. Espera. Nea Vanessa Silva. ¿Por qué no? Bueno. El actor de voz de Benzo. Se llama René Pinochet. Sí, po. No sabía esto. René Pinochet. El personaje de ese buen también le hace la voz a... El guan de Avatar. ¿A cuál? A los protagonistas. Sí, es verdad. Le hace la voz a ese. Le hizo la voz a... El conejito azul de Yin Yang Yo. Es un buen actor. Sí, eh. Es bueno. René Pinochet. El doblaje de Avatar es muy bueno. También le dobla la voz a un niño de... De Machuca. El que le dice, pégale maricón, pégale. ¿Por qué hace...? ¿Por qué? Porque le doblaron la voz al niño, no tengo ni idea, pero está doblado. ¿Te acordáis de esa escena? Es cuando están peleando en el patio. Cuando obligan al pendejo Cuigo a pegarle a Machuca. Porque es pobre. El otro le dice, pégale maricón, pégale. Y es demasiado falso. Demasiado. Vi Machuca hace poco, de hecho. O sea, como el año pasado. Es chistoso. En verdad, el niño está demasiado mal y tiene que doblarlo. Mi escena favorita de Machuca es cuando... Es Machuca el que está corriendo. Y le tira una piedra. Creo. Mi Machuca se caleta, no me acuerdo bien. Es una escena donde hay un niño que sale corriendo después de una pelea y le tira una piedra y le llega a la cabeza. Increíble. Sí, creo que me acuerdo. El veja dice que ni una chispa de luz. Me da pena esta situación. Raperos, hijo, pero. A, E, I, O. A, E, I, O. Y la U. No sé. Se publicó un video. En nuestro Discord, del cual pueden venirse los links disponibles abajito. Verdad. El Call of Duty de ayer. Volviendo a lo pequeño. Call of Duty Warzone. Parte 25. Exactamente. ¿Tu objetivo es llegar a la 100? No sé. Jugar hasta que sea aburrido, Warzone. Va a dar cuánto dura. ¿Tu objetivo es llegar a las 10000? Sería increíble. Sería increíble. Como que ya el número abarca toda la miniatura. Hay más números que miniatura. Quiero llorar. Yumi está jugando The Sims 4. Suena razonable. Hoy esta hueá no se está colgando. José está jugando League of Legends. No suena razonable. Con Riven. La greta del invocador. Yo pasé mucho tiempo cuando estaba en media tratando de entender que chucha era la grita del invocador. ¿Es un mapa? Uno de los mapas seleccionables. Es que me costó mucho entender eso porque no sabía porque tanta gente hablaba de la grita del invocador. Después entendí que era un mapa del LOL. Estaba muy desconectado del LOL en esa época. No tenía idea de que se trataba ni como se veía. Me parece correcto. De hecho, la primera vez que vi LOL por más de un minuto fue cuando tú jugaste con Nani. Me parece mal que lo hayáis visto. Sí, me siento mal. Fue una pésima partida mansión. Pero igual estuvo bien. No, estuvo bien esa partida. Porque era un hangar valía la pena. Supongo. Nani siempre dice que me va a retar a otro. Estaba ahorrando para hacer otro. O sea, una vez amenazó con ello. Espero que lo cumpla. Vale, vale. Encuentro increíble que se haya unido a nuestro Discord el huervo. Sería increíble que fuera el huervo. El mismísimo compositor musical de... A quien me parezco, supuestamente. Creo que no nos parecemos tanto en la vida real. ¿Te parece? A ver, voy a buscarlo. No lo veo. Es un poco difícil encontrar fotos de él. No sé. De hecho, ni siquiera... O sea, no lo conozco por otra cosa que no sea Hotline Miami. El huervo. Se parece... O sea, no se parece a ti. Que depende de cuál cara estás viendo. O sea, me... Se parece mucho al personaje de Hotline Miami 2. Sí. Yo creo que tiene una foto como haciéndole cosplay a la portada. No se parece. Así es. Solo tiene pelo largo y barba. Es que todas las personas con pelo largo y barba se parecen. No se ve ahí. Sí. Pero es que en ese caso te podría parecer como... Al topo. Rico. Me parezco a Charles Manson. Cuando tenía pelo largo. Sí. Mira. Ahí. André igual a Alejandro Jodorowsky. Mira. André Lisandro. Igual. ¿Estáis mostrándolo en el live? Sí. Déjame ver. Mira, claramente... Esa foto... He visto. Igualito. Sin lugar a dudas. Se parece más al Braulio. Sí. A quien pueden conocer en un capítulo del doc. Así es. Pueden verlo en la parte 6 de la temporada completa. Persona, pelo largo y barba. Mira. ¿Cómo no? Jason Momoa. ¿Por qué sale Jason Momoa? Porque tiene pelo largo y barba. Ergo, tú. Mira ahí. André. Andrés. No, Andrés. Igual es como el Mariano. Ese es muy Mariano, sí. A quien van a conocer algún día en el doc. En teoría saldría en el primer capítulo de la segunda temporada. Ojalá así sea. Bueno, hace mucho tiempo que no escribo... Andrés. Ahí claramente. Oye, no se está cargando esta weá, eh. Creo que cagamos. Por la puta. Aquí Andrés. Andrés. Una gran colección de Andreses. Sí, mira. Tal cual. Jajaja. 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 ¿Y qué hacemos? ¿Nos retiramos entonces? ¿Dejámosla de hasta acá? Oye, no sé. Inténtalo una vez más o... ...la buscar. Jajaja. Pero es la weá triste, eh. Se va albenja. Ahora se nos fue. Estaba la mierda. Vamos a seguir viendo Jutito aquí. Para jugar Warzone. ¿Captura ahí pantalla en vez de el juego? No captura el juego. Ahora tengo la pantalla. Para mostrar... Las cositas. Sí. Andrés Linsambar, ¿eh? ¿Estás buscando Andrés Linsambar en el buscador? Sí, no salen fotos tuyas. Sí, mira ahí una foto de perfil. Mira. Un dibujo que hice hace mucho tiempo. ¿Cuál? ¿Esto? Ah, ¿verdad? Bueno, y sale un corto mío. Jajaja. No sale un corto mío, pero sale un corto tuyo. A pito de nada. Me agrada. Javier López... No salen muchos Linsenberts en todo caso. No. Es muy difícil que salga yo, bueno. Hay demasiado Javier López Rodríguez en el mundo. Ahí estoy yo, mira. Ya. No, pero me perdí. Ahí estoy. De mi Twitter. Igual lleva... ¿Twitter? Twitter, una guaya que yo uso... bastante. Bueno, sale una foto mía. Eso es bueno. Ahora pueden opciarte. Oye, ya partió la partida. Y... Está... Yo no sé. Muy a la mierda. Todo. Con Charbon. ¿Qué se está bogeando de nuevo? No. No, se me está bogeando peor. No se me carga el mapa bien. Está corriendo como a... Cuatro... Microframes, por segundo. ¿Microframes? O sea... O sea... Vamos a tener que... Parece dejar esto acá. O sea... Creo que está cerca de la cuestión de partida. De hecho... Como que se me quedó peor el juego. ¿Cómo? Death Error 668. DirectX ha sufriido un error irrecuperable. Estoy caíste. La misma guaya que el Gustavo. Se me cerró el juego mía. Hostiles entrando al área. ¿Se te cerró el juego? ¿Estoy solo entonces? Sí, estoy solo. Pero... ¿La podía hacer o no? O sea... Me salí... Ah... Bueno... Ok... ¿Lo dejamos hasta acá entonces? Supongo... Ok... Anticlimático. En contra del clima. Una guaya triste. No sé qué hacer. Llorar. Sí... Creo que solamente podéis llorar. No puedo creerlo esto. Se me desconfiguró el teclado. ¿De qué resolución es tu pantalla? La pantalla... Es de 1366 x 768. Ah... Qué extraño. Sí, bastante extraña la resolución. Pantalla antigua. ¿Te gusta esto? De hecho... No. Me parece un poco grotesco. ¿Y esto? Ah... Es que... Tengo un poco de delay. El señor... Sí, me cae bien. Ya... Entonces él lo vamos a poner. ¿Él va a ser la miniatura? Puede ser. Mira, ¿te gusta? Sí... Está bonito. eh... Ehhhh... Bueno. Nada. Eh.... Eh... vamos a mandar unas piñas tristes. Obvio. Para... Para completar el look. Nos vemos Hasta luego ¿Pero vas a hacer las pantallitas o no? Me da pena ¿En serio? ¿Creéis que yo haga el tealogo? No, aquí Se pese a pegar esto, me da pena Bueno, nada Quedan invitado a ir a nuestro canal secundario Piña Live Donde podrán encontrar Todos los lives resubidos Dice que va a llorar, me parece correcto Bueno, si quieren ver lives Que salieron mejor, pueden ir a verlo A nuestro canal secundario Ahí tenemos todos nuestros lives resubidos Para su consumo Y por supuesto también invitarlos a que nos sigan En nuestras redes sociales Instagram, Discord, TikTok Para que estén atentos a cada vez que hagamos lives Y también cada vez que subamos contenido a Piña y compañía En algún momento debería haber contenido nuevo Ahí Andrés está trabajando en algo divertido Sí Y si quieren que hayan Más cosas divertidas en el canal Donaciones Dinero Hagamos que esto valga la pena Cualquier monto siempre será bien recibido Y también, por supuesto Se puede suscribir Mensualmente por un dólar o cinco dólares A Patreon Se me fue lo que iba a decir Ah, que cada valor tiene distintas recompensas exclusivas Eso Queso Tener lentos Porque en 50 minutos comenzará una nueva transmisión O no No, en un par de horas Sí Que me confundí con otra reunión En dos horas con 20 minutos Un live de Simón y José Hablando de Lucha libre Y después a las 10 de la noche South Park, The Stick of Truth De chucha libre De mucha lucha Sí Estaría bueno que hablarán de mucha lucha Bueno Mucha lucha Mucha lucha Recen por el Benjas Y nos vemos 3 live en un día Sí, potente Buen día Bueno Bendiciones gente Nos vemos Chau chau Chau